Es el grito más escuchado hoy en Múnich. La hinchada del Atlético de Madrid invadió el corazón de la ciudad con la llegada de miles de seguidores del equipo que se enfrenta en la semifinal de vuelta de la Liga de Campeones al Bayern de Múnich. Las bufandas, banderas, camisetas rojiblancas y los gritos guerreros de su afición se extendían por las terrazas cerveceras y el interior de los locales, mientras la hinchada local estaba en franca minoría. Un espíritu al que se unía también el presidente del club, Enrique Cerezo, desde Alemania. Nosotros en Atlético nunca dejamos de creer y además cada vez creemos más. Durante las horas previas al encuentro no se pudo ver ningún síntoma de piedad hacia Pep Guardiola, el técnico que decaer hoy ante el Atlético de Madrid se habrá despedido del Bayern con tres eliminaciones consecutivas en la Champions, las tres frente a equipos españoles. ¡Vamos contigo hasta el final! ¡Vamos contigo hasta el final!